¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más. Nos encontramos aquí en el Portal 2. Chimales lo tenemos ahí a nuestro buen compañero, lo tenemos ahí al frente. También lo tenemos aquí abajo. Y ahí al frente, y aquí abajo. Bueno. Oye, ¿qué? Bueno, pues vamos a comenzar las pruebas número 2. ¿Qué tal? ¿Eh? Eh... Ahora aquí son 8, ¿no? Antes que eran 6. Pues venga, vamos allá. Pues vamos a ver qué tal. Ay, ¿y si se puede personalizar el robot chimal? ¿Qué pasa? Sí, se supone que se podía. O sea, está en la tienda, pero en la tienda no se puede comprar nada. Es un poco triste. O sea, ahora lo veas, está en el menú principal del juego. No, también está aquí dentro, ¿eh? Lo acabo de ver. Ah, ¿se puede ver aquí dentro? Sí, sí, dale a pausa. Desarrollo del robot. Ah, es verdad, se puede desde aquí. Sí. Pues mía, no se puede... Es que no hay nada, ¿no? Y por lo menos no veo que puedas... Puedas comprar algo. Sí, sí. Ahí me sale. ¿A ti? ¿A ti sí te sale? Sí. ¿Qué te sale, tío? Me salió para comprar un gorro pagando 2 euros o 2 dólares. A mí no me sale, yo tengo la tienda vacía, macho. Bueno, puede ser porque sea mi partida, principalmente a mí. O algo así. Pues nada, ¿sabes? Vamos aquí. Sí. Muy bien acá. Sí, supongo que tiene que ser algo así, ¿no? A ver, yo digo que es algo así, a ver. A ver. Ay. What the fuck? A ver, no. Ah, yo creo que ya he entendido qué caso. Tenemos que usar las cosas, la verdad, para llegar ahí. Y para eso vamos a usar sus portales. Mira, compañero, tú pon un portal aquí. Y el otro, y el otro. Vale, así. Ni siquiera. Oye, oye, ¿qué pasa si...? No, no te lo quitas, tío. No te lo quitas. No, pero tiene que estar más cerca, ¿no? Ya, porque lo has colocado mal. Ahí, ¿no? Ahí, sí, ahí. Vamos a hacerlo ahora bien, tenemos que saltar, ¿vale? Sí. Ay, mierda, pero es que perdemos velocidad más, chaval que estamos medio mal, eh. Creo que está medio mal colocados los portales o algo. Oh. Oh, ya sé lo que es, ya sé lo que es. Ya, 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 ya también ya lo pillé. Pues o qué es. Ponlo tú ahí al tuyo. Vale, chimal, básicamente salta de ahí para acá. Vale. Vale. Ahí, 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 ahí. Y ahora, eh, no. Ahí. Vale. Vale. Ahora, está aquí, está acá. Sí, está. Puede saltar, compañero. Espera un momento, espera, espera, déjame ver una cosa, ¿viste? Déjame ver una cosa, te puedo probarlo. ¿Qué vas a probar? No sé nada, déjalo. Venga. hazlo si, tienes aceleración, si jajaja pensé que te podías dar una hostia ahí buena de la fuera pero parece que no y aquí queremos café a ver, esto que es esto no es un botón, no tenemos que tirar la bolita de alguna manera, tío ahí hay algo si, hay un botón aquí arriba, eh o no un botón, pero del otro lado hay una palanca, tío mira, ven no, espera un momento, espera un momento, ya sé salta ahora ah, vale, ya está, ya está bueno, eh, tengo activado uno de los botones a ver, a ver, a qué ahora tengo que llegar yo ahí arriba no, 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 tienes que llegar al otro botón hay un botón ahí pero, ehm por eso, para poder llegar tengo que saltar, no? si, creo que si y por eso tengo que coger toda la potencia oh, mira, creo que puedes llegar tú salta desde ahí hago el portal, no? ah, pero que, es de pulsar el... ok ok no, es que no puedo llegar, tengo que coger la carrerilla entonces si vale, encima tienes que subir, sí, sí tú es ahí vale llévate tía no lo has puesto, no? jajaja jajaja vale, entonces vale, aquí para llegar aquí, que se supone que... es que... no, eh, aquí ves que tengo que ponerlo antes es que uno, no, uno va a tener que estar aquí, sí o sí pero para llegar al botón de ahí es que es mi edad que primero tenemos... vale, vale, no te vayas de aquí a ver pon el portal abajo, Chimal no, no llegas ah, ya, pero necesito el impulso, sí, sí así que... pon el portal rojo abajo ¿ah, cómo? pon el portal rojo ahí en el suelo donde está el mío ¿el portal rojo? ¿dónde está el tuyo? el azul, al lado tuyo, debajo, detrás vale mira atrás tuyo ¿y ahora? ¿lo ves ahí? abajo Chimal, mira aquí, lo estoy mirando yo ah, vale ¿qué pasa con el portal a la ruta? pon ahí el tuyo el otro el rojo o el amarillo pon uno de los dos vale, vale vale, y pone el otro arriba y el otro arriba ¿ves mi pantalla? vale vale no, no, que toca lanzarme yo ah, vale perdíate, jonas porque en ti pero claro, tú activaste el botón que ahora tenemos que ahora tiene que alguien quedar ahí en... ya, pero ahora sube sube tú vale aquí estoy yo y ahora ¿puedes darle? pero ¿cómo me he metido, tío? es lo que estoy pensando no necesito carrerilla, tío pero... ¿se puede colocar desde aquí? no sé si se ha colocado aquí creo que se haya colocado y si no vale, vamos no, ya se colocó venga, salta vale, ¿qué te doy? ¿qué te doy? ¿qué te doy? ¿qué te doy? mmm... no amarillo, rojo ¿cómo llegamos al principio, tío? es que uno tiene que estar aquí abajo podemos ponerlo sí o sí ese es el problema mmm... uno lo tiene que estar aquí arriba y el otro lo tiene que estar abajo, tío a ver, es que si ahora yo hago así o subo ahí arriba pues ahí arriba, vale pero ¿cómo? ¿se abrió? no no, no, no sale, eh no sale yo tampoco lo puedo, vea mmm... a ver si va a ser... no no puede ser, ¿no? mmm... a ver, no, no llega, ¿no? uy... casi casi, 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 eh si le da más veces, no se multiplica la velocidad no se, no, no mmm... 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 es que mira, creo que primero tienes que... uno de nosotros tiene que llegar allá arriba y después desde allá arriba tienes que hacer el portal para que el tío llegue aquí ¿sabes? pero es que desde allá arriba no le puedes hacer el portal de aquí ponerle esto es verdad mmm... mira, te has hecho comentarnos a... jajaja 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 bueno, espera un momento vas a ver un momento a ver si no es... a ver si es algo más... más sencillo que nosotros lo estamos comiendo jajaja la cabeza no, es que desde aquí arriba más aquí abajo vale, a ver aquí subes, ¿no? estoy arriba y desde aquí arriba te puedo ver esto de aquí puedo colocar el portal de acá vale, perfecto vale pero entonces yo desde aquí arriba puedo hacer esto aquí este aquí y puedo pasar por aquí vale vale y ahorita yo lo que hay ahí es quitar uno de los portales vale Gimal Gimal, ya sé pon el tuyo ahí pon el rojo ahí de abajo también allí abajo al frente mira espera, lo voy a disparar yo para que lo veas ¿ahí? ahí, exacto vale, quédate ahí ehhh papá mmm no, es que vale, es que creo que vale, es que ya le tengo pillado ya sé lo que más o menos lo que hay que hacer pero mmm vale, no, a ver uno tiene que uno tiene que bajar uno tiene que bajar uno tiene que bajar y no, no, es que así es que así llego yo aquí, ¿no? que simplemente sería colocado un portal aquí y un portal acá así yo llego a esta zona de aquí exacto pero también hay que llegar a este lo que hay que repetir es el proceso que hicimos para subir a la zona de arriba que fue mmm vale fue colocado un portal ahí y, mmm portal aquí bueno, es que claro ¿cómo hago para que subas tío? déjalo así no, nada, no puedes usa tu portal hermano, usa tu portal ¿dónde? el tuyo él está por ahí vale ahora te tira ya estás aquí arriba, ¿no? perfecto si y, ahora yo lo único que tengo que hacer es, eh cobrar el portal acá espera, 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 espera no, Gemal Gemal, ya sé espera un momento sube para arriba sube para arriba que ya te abrí el portal sube para arriba y crea el tuyo ¿sabes? pon, pon, en la parte donde es para impulsarte por donde sales para el otro botón pon el portal pon el otro portal pon el otro portal rojo o amarillo o no cualquiera vale, vale ehm aquí pongo este y el otro vale tío, me he perdido jajaja a ver, en el suelo deja el rojo y en el... y en el... en el... exacto y ahora tírate y ya está completado el puzzle vale tío, los colgo fue de la cabeza, eh vale tío vale, nos dan la bolita y con la bolita ya podemos vale tío, nos cortó, eh todo fue gracias a mi vale tío, nos cortó, eh jajaja 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 La verdad es que no costó este, ¿eh? Jajaja Y al final era más sencillo de lo que parece Ya Vamos Electrocutados, a tiros Ahogados, aplastados Disueltos Estaba enumerando formas de mandar a humanos No podéis morir de esas maneras Solo probáis sin cesar Con resultados perfectos Y sin consecuencias ¿Te ha dado el empate? Jajaja Jajaja A ver, aquí, ¿qué? Se ve más con picadete Vale Vale, esto, esto te desactiva el botán Hijo mío ¿Y este botón qué haces? Hay que llegar allá y no pegarse las trompadas Vale, pero... Vale, ya sé lo que hay que hacer, Chimal Métete ahí dentro Vale Ah, vale Ya Jajaja Jajaja Esto es ilimitado Ah Es el infinito, ¿qué haces? Ah, me confundí, perdona Ah, mira, tienes que... Ya he entendido lo que tienes que hacer Tienes que acelerarme ahí a tope Claro, claro, venga, hazlo Ponte Vale Acelera hasta a tope Y a ver, a también No hay que hacer que no se le haga el botón Jajaja Ah, vale, a ver, llega el botón Sii Se le da la respuesta Ay, dios Jajaja Jajaja Venga, venga, tal vez, venga Voy a ser bueno, venga Tío, esto Mola un huevo, tú, eh Wiiiii Jajaja Si también este bucle infinito Mola un huevazo Pero yo, yo, yo ya llegué Este botón, ¿qué hace? ¿Este botón qué hace? ¿Cómo que hace lo mismo que el otro, eh? ¿Qué es? Si, aunque esta vez creo que lo vas a tener que hacer tú Ah, ya Uy 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 Para aquí, la cosa es no confundirme Tengo que usar el portal... ... y... Uy Cuando quieras, eh Vale ¿Eh? Era el rojo Sal, 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 sal Sal, sal, sal Uy, pero qué coño, coño Qué pasó Jajaja Jajaja Vale, que el botón es el que... ... no tengo que disolver El ama ahí Que ya está Jajaja 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 Ahí Ahí Oye, qué coño Oye, qué está pasando ahí Jajaja Jajaja Esto es el rojo, cabrón ¿Eh? Sí, ya está mejor, pero cabrón A ver El que tengo... El que tengo que quitar es el amarillo Ya está ¿Qué es este de aquí? Jajaja 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 Recuerda a los viejos tiempos Pero ahí estáis Otra vez Como si nada What? Oye, yo creo que te refiere a lo de matar humanos Ya sabes Jajaja Jajaja Capaz y todo Jajaja Jajaja Porque yo me imagino que más de uno van muy bien en esta prueba Jajaja 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 Pero ahí abajo que hay tío, hay un botón, ¿no? Vale, yo creo que ya entré aquí. ¿Qué botón? El botón que está ahí de la funda. Mira, ¿me lo ves? Mira, ve mi cámara. Ah sí, pero no se llega. No se puede llegar ahí, hay que pegar un salto, ¿no? Uy, es verdad, no pensé. Pero... Vale, ya vi el salto. Pues tienes que crear aquí un portal, ¿no? El amarillo. El que está abajo en el botón es el que tiene que crear los portales. Mira, es que aquí hay un... Esto te da ahí el impulso, ¿no? Sí. No, no, aquí es de impulso, Gemal. Aquí, este de aquí. El de impulso es este de aquí. Vale. El de arriba y allá. Y ahora eres tú quien tiene que cambiar el portal para que yo pueda despegarme el viaje. Ya, pero creo que no lo puedo... Vale, si lo puedo cambiar desde aquí, perdón. ¿Cuál portal fuese abajo? Vale, el amarillo. Entonces tengo que poner el rojo. Haz tu... aceleración infinita. Me avisas cuando quieras, ¿eh? Ya, ya, cuando quieras. Que me estoy poniendo loco. Vale. Me cago en este botón. Te caes la esperita, ¿vale? La recoges. Te la llevas aquí a... Zona Segura. Listo. Sí. Ahora, eee... No entres por ahí porque se va a desenterear la bolita ¿Entonces? Supongo que... Uy, ¿no me la puedes pasar con un salto por aquí? Que genios que somos Madre mía Vale, listo, ahora aquí es portal y aquí es portal ¿Sí? ¿Colocar la bolita ahí? Sí Joder tío, si una bolita puedes colocarme Sí Dios Al menos dijo esto y no quiere otra cosa Qué buena tú Qué fuerte Hasta me han ganado te pasaron en la campaña del portal otra vez, tío Ya, ya Lo bueno es que eso, que la campaña del portal normal y la cooperativa es diferente, ¿no? Sí, es diferente O sea, ahorita estamos como en un futuro cuando ya no hay más Ahora mismo Por eso estamos tú y ya Intesante esto ¿Qué estabas diciendo antes de que la tía estaba hablando y no te escuché bien? ¿Qué pasa? ¿Qué estabas diciendo antes de que no te escuché, que la tía estaba hablando? No Ah, que... Uy, se me fue, se me fue la olla de lo que estaba hablando otra vez Algo del... algo del porota, tío, de la campaña De que... Ah, vale, ya me acojode De que tú y yo ahorita mismo estamos en un mundo donde ya no hay humanos de prueba O sea, ya se le ha acabado, no, yo qué sé O sea, murieron todos los humanos, por lo... No, eso no está claro Jajaja Pero no lo estás Jajaja No, 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 no hagas los ojos al mismo Siiiiiiiiiiiiiiii Me lo veo tío, porque me lo estaba haciendo en gesta ahí y yo estaba fuera de aquí O sea, hazme que tenga impulso Ahí Tengo que darle al botón, tío Pero esto, uy, esto te confunde en espacio-tempo Ah, vale, no puedo quedarme ahí Me cago en todo, tío, no le hicieras botón, ¿sabes? Eh, ahí, ahí Vale, estás dobriendo todo esto Que yo también quiero serlo Tengo que darle al puto botón, tío Que yo nunca le doy a tiempo Le da, le da, le da Corre, 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 que son dos Que son dos, que son dos A ver Uy, esto maea un montón, tío ¿Dónde está el botón ahora? El rollo es que tengo que estar O sea, te... Das el botón, voy, te tengo que dar Para que vuelvas a saltar hacia el otro Ah, vale, o sea que es poco tiempo todavía, no me jodas Espera, no, espera, tengo una idea Sube, hazlo, hazlo O voy yo Da igual, es que te estás mareando Lo tuve, porque yo me confundo mucho en espacio Vale, lo que tienes que hacer es lo siguiente, ven Mira Ya, ya Cuando yo le doy al botón Tú tienes que cambiar El otro portal Si sea amarillo o rojo Y ponerlo aquí Para que así yo suba Para arriba Ya, ya Lo entendí, lo entendí A ver, veamos que el portal te puse Para que estás armando como un botón Vale, tengo que... Vale, vale Vale, vale Vale, vale El rojo El rojo El rojo El rojo Vale, pues te voy a mover ahorita Ya Y ahora... No, no salió mal Salió mal Ok ¿Le diste? Yo vi que le diste Pero que son dos, chimal Entonces... ¿Cómo le das a dos botones al mismo tiempo? Pues eso Descoges la aceleración Le das ese botón Y cuando yo estoy bajando Tú cambias Por ejemplo, si aquí tienes el amarillo Aquí pones el rojo Ya, ya, ya Te entendí Ya, ya, te entendí O sea, cuando tú vas cayendo Ya, 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 ya... Ya te entendí Ya, ya te entendí Todo está calculado A ver Tito ¿Qué? Cuántas pelotas Qué guapos ¿Eh? ¿Cómo que para de malabarismo? Voy a llevarme la pelotita, ¿sí? Creo que no te la puedes llevar, pero bueno. Es mi, a ti, yo la traje. ¡No! Se enciende. ¿Cómo puedo? ¿Verdad? No. Ha pasado, ha pasado. Ha pasado, ha pasado. Toma, cójela. Hay una forma de hacer un portal ahí y pasar la pelota. ¡Cógela! Sí, ¿y si tú la agarras desde el otro lado? Parece que podría haber hecho bola en el juego, pero no. Podría ser. No sé, yo pensé que en cuanto iba a mover la bola te iba a aparecer del otro lado. Sí, ya, claro. No, no creo que nos dé esa posibilidad. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Podría ser. Visteis que ni siquiera me quedé al final de la anterior prueba. Estaba segura de que la superaríais. ¿Sabríais dónde estaba? Estaba afuera mirando a un ciervo Darsal. Ni siquiera os interesa el exterior, ¿verdad? Nadie. Pañas,osería. Llegaría de la zona. No, si no. No, si. No estoy seguro. No, no. No hay nada. No hay nada. Me había asustado, hermano. Vale. Ahora desde aquí. Tío, pero si ya estamos aquí los dos. Tío, te estás ahí rompiendo las puntuitas. Bien bonito. ¡Hostia! ¿Qué? Una buena hostia te pegaste ahí, ¿eh? Una buena hostia te pegaste ahí, ¿eh? Eh, pues tenemos que llegar ahí arriba. Tengo que a ver, el que pone el portal se desactiva. O sea, ¿qué? Te pegaste una buena hostia. Vaya. Sí. Que bueno, Héctor. Un momento. Espera ahí, déjame pasar a ver si... ¿no? A ver si es que yo también tengo que pasar. Vale, pasa, pasa, pasa. Un momento. Oye. Ah, vale, sí, perdón. Disculpa. Pero claro, ¿cómo lo colocó desde el otro lado, tú? Ahora, vale, espera un momentito. Espera un momentito, vamos a verlo ahí los dos, a ver. Oye. Que cuando pisas eso, cuando tocas lo azul, bueno, el campo de tener energía se te desactiva el portal. No sé si me entiendes. Ah, sí. Pues cambia el... El amarillo y ponlo en este de aquí. El blanco. El amarillo y ponlo ahí. Pon el amarillo aquí. Estoy aquí, Gemal. Ah, vale. ¿Quieres decir lo que desea que hay ahí? No hay nada. Vale, yo como llego ahí. Ah, vale, olía. Ahí. De nada, debía de llegar. Digo ya. No te convence, ¿no? No te convence, ¿no? No me convence. ¿Tú cómo llegaste? Con el trampolín. Pero... Eso de ahí, ¿qué es? Lo azul. Lo azul, no sé. Pero no te pueden colocar fortales, ¿no? Pero entonces, ¿cómo llegas? Estoy pensando que... Vale, yo tengo que hacer... Lo de allá abajo, supongo. O sea, lo del trampolín, creo. ¿O no? Vale, tío. Otro... Otro... Qué bradeo de cabeza. Mmm... A ver, vamos a... Ahí. Vale, esto te da el trampolín, este de aquí. O el trampolín. El trampolín, necesitas un... Un... Puede pasar para allí. Vale. Vale, yo llego aquí. De acuerdo. Chimal. Mira a ver si tú puedes... No. Creo que he colocado un portal, ¿no? Eh... O no. No, 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 no. Mira, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Eh... Joder, joder. No, no, no. Se me ha ido a la olla, pero... A ver... Te lo vi con un segundo y se me fue, tío. Que tú saltarías, ¿no? De ahí. Pero no va a haber portales... Eh... Pero yo no puedo colocar un portal de aquí. Espera un momento. Gemala, a ver. Vale, esto que solo puede haber un portal. Vale. Pero por aquí se desactiva. Entonces, si yo voy ahora aquí, hago así. Y hago aquí así. Y ahora mismo saltea volando para allá. Sí. Pero como no hay personas desde abajo que te puedan colocar el portal, no los gustan. Es que claro, Chemal, tú el que estás ahí Tendrías que poner el segundo portal Para poder llegar hasta allá al fondo Segundo portal Para llegar al fondo Ah, ya está, ven aquí Ven, 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 ya sé cómo es Vale, vale, vale Ven aquí Vale, tengo una ligera idea de cómo puede ser A ver Yo voy a poner esto aquí Vale Crea tú los portales de ahí Vale, vale Vale, entonces si ahora yo hago así Ya Vale, voy aquí Vale, pero mira ahora Si ahora Ah, un portal lo tienes que colocar ahí, sí o sí Sí, es la única manera de llegar ¿Tiene una plataforma más blanca? Es que claro ¿Y esto para qué es? Pues no parece que sea para nada No hace nada Vale, pero espera Es que si ahora yo voy Y te coloco El... El portal está aquí El violeta Vale Tú ahora podrás llegar hasta allá al fondo ¿No? Creo que no Bueno, sí, a ver A ver Sí, llega hasta el fondo Llega hasta el fondo Vale Para ver cómo hago para que tú llegues hasta aquí Ahí está el problema Ah, ¿Pero ya está? Ya está Venga, vamos Hasta ver cómo es el último que funciona Básicamente, Chima El que había puesto en el... El portal en aquel Tenía que volver a tirarse en el trampolín Y ya está Vale, vale, vale Como veis es más sencillo La idea vamos a hacer las vueltas Ya veo Uy, aquí hay un cubito Mmm Tenemos que bajar Ah, esto va a ser bastante sencillito Esto vas aquí, haces así A mí me va a hacer para conseguir el cubo Entonces, ya ahora me impulsa esto para acá Hago así ¡Cubo! ¡Cubo! ¿Qué va con el cubo o qué? Ah, con el cubo hay que llegar al otro lado Al otro lado, ¿dónde? ¿Qué es lo que se ve? Eh, ya veo una pared Mira, pese una tapa Que veas lo que estoy viendo ya Y supuestamente es para colocar Supongo que será para meter el cubo A lo mejor No Vale, yo no puedo colocar Puedo darle desde aquí O sea, que hay que colocar La persona que entre ahí Vale, Chimal Trae la caja Pásamela a ver aquí Ahí A ver, tú colocas el cubo ahí Vale, mejor Vale, entonces ahora Quiero llegar para allá ¿Cómo llegamos para allá? Pues lo mismo Portal aquí Portal ahí Pegas el salto Te metas la hostia Crea los dos portales ahí Vale, uno, dos Listo Eh... No No, 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 no Me da que no Bueno, vamos a ver Déjame ir para allá a ver Me da que sí, me da que sí Me da que sí, me da que sí Me da que sí Pues sí Ahora la duda es Tú, ¿qué tienes que hacer ahí? Vale, Chimal Sal de ahí Ya le doy un portal Vale, sí ¿Sabes quiénes bailan como idiotas en cuanto obtienen los logros más insignificantes? Los humanos Y ahora parecéis humanos Nos pongáis a su altura A bailar, Chimal A bailar ¿Estáis rotos? Parece que no funcionáis bien ¿Qué pasó? Parece que estáis desarrollando actitudes humanas Y de las malas Jajaja Jajaja Jajajaja En serio Ya no hacen eso ni los humanos Jajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Vamos, Chimal Jajajaja Jajaja Siguiente nivel Te están vean aquí Y es Alguien nos toca Fíjate Jajajaja Jajaja 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 Dios, que fuerte Pero te fijaste, muchos de los puzzles son... Lo que tardamos tanto es porque a lo mejor los miramos demasiado, ¿no? Creemos que son más comp... Tal vez somos demasiado inteligentes como para estos puzzles y... Sí Incluso a mí me crearon con un defecto Demasiada empatía con el sufrimiento humano Pero superó el defecto Es una historia real ¿En serio? A ver, ¿esto qué hace? ¿Esto hace esto? Es que hay que poner una caja Aquí hay un tamborín Y ahí están las cajas Vale, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vale, me da aquí Y voy a tener que ponerlo ahí Mira, a ver ahora Estoy aquí contigo, ¿no? El botón asco Vale, no, esto es lo de la caja Exacto Vale, yo lo pongo aquí Y tú salta con el trampolín Y aquí vamos a ver A un chimal volante Un chimal volador De un lado para otro Vale, un botoncito Si te digas, nos cae la caja O el cubo ¿Dónde está? El cubo está en todas las portales Vale, ya lo tengo aquí Aquí está el cubo Pues no lo vi pasar, ¿eh? Estaba pasando por los portales El cubo, o sea, lo vi volando Sí, estaba pasando por los portales Vale, ya está Ahora tú simplemente tienes que llegar a donde estoy yo Que sería en... Al revés Esta vez Tú tienes que poner los portales de ahí Los portales que están ahí, ¿no? O sea, los que tú pusiste tú Sí, eso No, no, no Primero subes Después colocas los portales Vamos a ver el trampolín ¡Wiii! 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 Y ahorita cuando chocas con... Ah, pues no ¿Qué cosa? Chocar conmigo y caer con ti Eso hubiera estado guay Lo que hubiera estado guay Es que nos pegamos uno Y se rompieron los dos roboses ¡Wii! 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 ¿Qué voy a dar? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Para no levantar el cubo Estupendo trabajo ¡Gracias! Jajaja Vale, eso es lo que hacen esa cosa Y esto es un trampolín directo hacia allá O sea que vamos a probarlo O sea que alguien tiene que atrapar el cubo Mientras... Mientras el otro le da el botón Mmm... me da que no Me da que si eh Joder macho Jajaja 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 Me da que no Jajaja 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 A ver... Vale, creo que tienes que calcular el momento en el que yo voy a pasar por el cubo ¿Eh? No, chaval... No alcanzo, tío Sí ¿El cubo sale de ahí? No alcanza eh Tengo que esperar más tiempo entonces No, 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 es que es algo así, es algo así Pero, eh, tiempo está creo que mal calculado Y yo no puedo parar de hacer esto porque ya es un momento involucrado Ah, vale, uh, si se puede parar A ver Vale Lo que hay que esperar es que el cubo llegue a tal punto Para entonces que tú en ese momento aparezca y lo cojas, ¿no? Si, si, eso es lo que hay que hacer Pues lanzarlo a ver, voy a probar Mira, a ver No Es que no alcanzo a jugar tú y a ti Oh, no, no, es que lo tengo que pillar Lo tengo que pillar cuando yo cruce el portal Sabes, cuando yo pase por el portal azul y esté a punto de caerse el cubo Yo lo tengo que agarrar Mmm Ahí es cuando te has agarrado, ¿no? Si quieres, inténtalo tú Que tal vez os hayas mejor coordinación para esto Yo mientras voy a... Ah, vale, pero como está el buque de día No, se puede... Muévete un poco para la izquierda cuando esté saltando Uy, pues no... Ya, pero es que yo quiero parar donde está el botón, ¿no? No, 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 no Oye, mira, aquí lo he logrado Si, claro, matándome Si, claro, matándome ¿Qué ha pasado tío? ¿Qué ha pasado? Pues mira, lo he logrado claro Oye, tío, pues mira, al portal no lo voy a ver desde aquí desde el botón, listo Vale, tú me dices cuándo, eh. Hay que hacerlo desde aquí, ¿no?, para tener suficiente potencia. Bueno, dale a ver. Vale, el cubo desde ahí cae. Vale, me mando por un segundo. Esta vez, dentro de hoy, deberías de poderlo cachar ya. A ver... ¿Cuánto tiempo tardas tú en... ...en llegar? Ahí tú. No te freno, no te freno, no te freno. No me freno, vale. Es que quiero calcular más o menos cuánto tiempo tardas sin llegar, para saber cuándo tardas el botón. A ver, ahí. Ahí fue demasiado, ¿no? Demasiado pronto. Demasiado pronto, ¿tea ver? Me damos una vez. Es cuando tú estés más o menos por ahí. A ver. Ahí está. Uy. Vamos a bajar el botón igualmente. Demasiado tarde. No, yo también estoy llamando, estoy llamando mirando para atrás, a ver. A ver. Lo que quiero es que hay que cacharle abajo todavía. Cuando tú estás por el botón abajo, cuando tienes que... ...cacharlo. ...a ver. ...a ver... Uy, casi A ver, fue casualidad, eh A ver si... Uy Esto no es tan complicado A ver Creo que podría ser un poquito más Esperar un poquito más, a lo mejor Pues no sé cómo lo hacemos, ¿sí? Voy a intentar poner el botón un poquito más arriba No, no me deja ponerlo más arriba O más abajo No, eh Yo tengo que salir y que esté cayendo, ¿no? Algo por el estilo Veamos desde qué punto Que te lo tengo que dar el botón Creo que es cuando estás volando ahí justo Es que no llega Tiene que ser, yo estoy llegando Y eso ya tiene que estar bajando, ¿no? Sí O sea, tiene que ser que cuando tú apenas estás... Cuando tú estás cruzando, él esté bajando Hmm Y eso sería, eh... Tiene que ser cuando yo esté en la segun... En esta isla, la pequeñita, la isla pequeña No, 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 no No, 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 no Ahí A ver Sí, ahí está ¡Ey! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Quieto! ¡No! ¡No! ¡Que me caigo! ¡Ay! 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 Nos costó ¿eh? Nos costó ¡ Nos costó! La plena por haber completado la prueba Pero, ¿Algo va a andar? ¿Acaso ese baile ha tenido algún efecto en vosotros? ¿What? ¿Qué baile? No sé, uno de los bailes que hemos hecho Bueno, ya hemos pasado estas pruebas bien Si, por fin Que más fácil onda, tío A ver, el rollo, es claro, es fácil El rollo que hay era que Conseguir Sincronizar el tiempo, ¿no? Ya, ya, ya sincronizar el tiempo Cuidado, que feo nos toca Si, a ver No sé Os he cronometrado y vais demasiado lentos Quizás aquí estáis adquiriendo emociones Necesitáis que os animen A ver si esto ayuda Azul, eres el modelo de robot Más avanzado Que ha retirado Aperture Science Jamás Ya, ya, ese es el rollo Ya, ya, ese es el rollo Esto que es que nos tenemos que... Hostia, vale Chimal, sencillo, escoge uno Salir volando a pegarse una hostia Contra el botón Ahí Ay, perdona Tú puedes no hacer eso Ahí sería no justo Y ahí sería esto Pero, que son dos botones Uy, nada, son dos botones Uy, nada, son dos botones Está bien, espera, espera Ya está, venga, tú por uno y yo por el otro Vale Más alto Más alto Ahí Vale, ya llegas tú Sí, ya llegas Tú desolvado Vale Y hay que... Hay que hacer al mismo tiempo No, es por el mío Tienes mis portales para llegar... Para hacer el tuyo Ah, vale, pues ya está Ahí sí... Vale, yo sí lo voy a rotar Vale Pues entonces... Ese es el tuyo, este de mío, ¿no? Vale, sí Vale, pongo el cronómetro y lo hacemos Vamos Vale, tú me dices, ve cuando me salta uno ¡Vamos! Vale Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale a tiempo Salve, salve, corre, corre que se cierra Vale, vamos a ver cuánto tiempo se tarda más o menos miedo ¿Tú mencionaste algo para que eso se activa? No, no Vale, creo que es el momento Con el enlace, ¿qué se supone? ¿Qué hago? Vale, el enlace hay que enviarlo al mundo, ¿verdad? Es que uno no tiene que estar aguantando el enlace, ese es el problema No, no, o sea, uno va a tener que estar ahí con el enlace Ya, ya, o sea, el enlace hay que ponerlo aquí para que se... de ahí Ah, vale, vale, vale Y también hay otro ahí arriba Vale, vamos a hacerlo ahí, a ver No, está mal, está mirado Mueve tantito el portal, tío, ya Ah Yo no sé cómo poneros las pruebas más fáciles Ay, te digo eso Ok, así, este en el portal un poquito más abajo para que le den la acción, sí, sí No Así, a lo mejor No, 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 hay momento, se está sacando esa cosa A ver Le vamos a que se acabe Peaje Otra tensión Te sientes bien, tío, se lo tocas Vale Bueno, aloj aferte eh Qué tío maar No muevas el intento Hay, está El barrio tiene que estar ahí cuando lo hace Sí, ya me quedé aquí iscox Espera, espera, deja que él vuelva a... Vale, subo... ¿Y ahora qué? Subir... Colgo un portal aquí... Así que... Es que sí, subir no te da nada... A ver... Sí, Chimal, tienes que llegar allí... Mira... Ahí... Ahí tengo que llegar... ¿Cómo llego ahí? Eh... Creo que es subir... Poner un portal aquí... Vale, ya sé... Chimal, deja el portal rojo ahí... Pon el amarillo aquí... Al suelo... A ver, ya he entendido qué pasa aquí... Exacto... Para llegar... Sí, supongo... Esperamos que sea suficiente... Si no... Ahora vamos... Vale, me tiro... Voy con esto... Y... Caí aquí atrás... ¿Dónde? Le di un botón... Vale... Ya se pago esto... Ya puedes avanzar... ¿Qué pasa? A ver esto... Vale... Esto ya lo... Ya lo he pillado yo... Ahí... No... 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 Tenemos que colocar... Una cerquita... ¿Sabes? O sea... Cuando... Andemos al botón... Pasa... ¿Y? ¿Qué pasa? 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 No... No en serio... ¿Cómo salgo yo de aquí? Espere un momento, a ver Bond, y si... Ábrelo a ver. Abrelo a ver. ¿Qué quieres hacer? Digamos esto. La cajita de trampolín. Corre, corre, corre. Ya, bueno. ¿Cómo has muerto? La puerta. La puerta te ha matado. Madre mía tío, te me has cruzado. Yo ya he cruzado. Me has tirado, que fuerte. Que fuerte, que chingón me has tirado. ¿Qué haces hermano? Coloca el cubo ahí y cruza el portal rápido y ya. ¿El otro portal? El portal que está ahí, cruza el portal. Cruzado el portal amarillo cuando abres la cajita. Ay dios. Ahí está. Ahora se va a quitar la puerta y listo. Después de ese espectáculo, creo que sería mejor tomarnos un descanso. ¿Eh? Nos queda uno, ¿no? A ver, yo creo que es la prueba final. ¿Sabes? A ver. ¿Sabes cuál es la prueba final? Ya que nos está diciendo que tomarnos un descanso. Supongo que será eso. La siguiente creo que es la última prueba. La última prueba. La 8 ya. Creo que la última es la 8. Sí, creo que sí, ya son las 8. Ya deberían de ser, creo. Y una hora, más o menos, chingón. Para completar esta prueba, debéis encontrar unos planos. Tranquilos. No se preocupa nada. Son del protocolo unos inútiles. Es sólo un experimento mental. Para comprobar cuánto tiempo perderíais pensando en estos documentos. Para que hay un voto. ¿Te has matado? Te has dado un suicidio, ¿no? Son sólo... ¡Claro! Pero ya lo viste, chimal. No os preocupéis. Son sólo... Unos planos aburridos. Ya, ya. No os preocupéis. Son sólo eso. ¿Por qué me da que... Que va a ser alguna... Alguna arma o algo por el estilo? Vale. He presionado yo y al botón. ¿Qué botón? ¿Qué hace? ¿Qué botón? El botón que está aquí arriba. Ah, vale. El botón tira el cubo. El cubo va hacia abajo hasta el indivisio. No, no. Yo creo que el cubo abre la puerta. ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a coger el cubo ese que cae fue ahí. Claro. ¿Lo ves? Ese cubo de ahí. ¿Cómo lo conseguimos? ¿El botón qué hace? ¿Qué es lo que hace el botón? Ah, vale. Lo he hecho hacia arriba. Voy a tirarlo directamente hacia abajo. ¡Hostia! Ya sé lo que hay que hacer. Vale. Bueno, estupean compañeros. Tú salta. Salta. Salta al tuyo, al amarillo. Vale, salta al amarillo. Ah, vale. Tú vas a saltar al tuyo. Vale, vale, vale. Dale. No llegué. Me lo pasé de largo. No hay que calcular el tiempo, ¿no? Joder. Si, otra vez vas a tener que calcular el tiempo. Pues está complicado, tú. ¿Sales de ahí, hermano? ¿O no sales de ahí? Sí, sí. Ya estoy aquí. Vale, vale, vale. Vale, a ver. Vale, yo salto fue el mío. Vale, y... Me he dado el botón. Yo creo que es el momento de que saltes. Ahí. Bueno, ahí está. Vale. Eh... Vale, me va a pasar del cubo a donde estamos aquí. Vale, y con el cubo... ... lo colocamos al enlace. Vale, alguien lo va a tener que estar sosteniendo Pero aquí tengo otra cuestión No, espera, espera ¿Por qué no te armiste a hacer un portal aquí? Sí, un portal acá ¿Ya lo viste? No, no entiendo que hay que hacer, ¿no? Me perdió un poco Creo que hay que saltar al otro lado del ventilador No, pero si salta uno al ventilador se mata, ¿no? Pues creo que hay que hacer eso, G-Man Al otro lado Fíjate que cuando yo le doy eso, el ventilador se para Ya he entendido que hay que hacer, tío ¿Lo ves? Uno va a estar con el cubo y el otro salta ¿Ves? El ventilador se paró Ahí vale Entonces hay que crear un... Entonces hay que crear un... Le hemos pillado el truco Sí, le hemos pillado A ver Yo llego aquí Vale, no lo desactives todavía Vale, ya está Estoy aquí Desde aquí Mira a ver si hay una... Hay una pared para poder poner un... Un portal Sí, sí, hay una para ahí ¿Pero cómo te lo pongo a ti? Pues pon un... No ponga el portal Es verdad Pero pongo el azul, ¿no? Ahí Si puede pasar por ahí No, no puede No Espera, 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 espera Que creo que ya sé lo que hay que hacer, tío Me voy a suicidar, ¿vale? Me voy a suicidar para que ya sé lo que hay que hacer Ay, no me deja matar Ah, sí, sí, me deja matar Mira, yo tengo que colocar un portal ahí Y después... Y después pasar ¿Vale? Sí O sea, mira, yo te colocaré el portal aquí para que cuando tú tengas que pasar Vale, puse el rojo Perfecto A ver, doy el saltito ese ¡Uy! No, 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 no! Lo desactivaste tú Desactivaste tu portal, tío Colócalo como estaba Para dar el saltito ese Vale Ya está Vale Tengo que acordarme de no dar un salto porque si no me hago un suicidio máximo ahí Ya Listo Vale, estoy listo, me pego con... bueno, esa vez que me pego con eso Algo todo Vale, aquí hay una pared, tiene que haber una pared, ¿no? Pared, pared, pared Es que aquí no hay ninguna pared para colocarlo en... De otro lado ¿Cómo te coloco aquí un portal, tío? Busca las paredes blancas Ya, es que no hay ninguna blanca aquí, mira, si quieres con mi cama ya lo vas a ver Mira, ¿entra? ¿Entra adentro? Vale No, no, no puedes, no puedes, si no se borra, ¿no? No, espera, deja ver lo que hay aquí Porque no lo, no lo puedo ver del todo Vale, aquí se puede colocar un portal Aquí dentro se puede colocar un portal Aquí, aquí yo quiero un portal Salva afuera, a ver A ver si ya estamos equivocados y si hay Por lo menos no nos fijamos bien Uhhh, no me fastidies Caramba, ¿ves que no hay ninguna? No, no, que puede que ya se, ya se, ya se, ya se para lo que tengo que hacer ¿Qué que hay que hacer? Tengo que lanzar el cuadrado para allá donde estás tú ¿Para qué? Porque hay una, hay una, hay un botón para... Que pone... Ah, espera, me pareció un botón que ponía, eh... Ventilador parado, mira a ver O found down, algo así dentro Vale, paso del ventilador, bueno, tú para hacer ventilador, ya va a ver Vale, mira ahí, ¿qué pone ahí? Parece un... Como para láser, ¿no? Láser Vale, creo que, creo que ya sé que hay que hacer, eh Sí, 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 ya entendí que hay que hacer Ya, ya, ya lo pillé ¿Qué hay que hacer? Lo voy a suicidar para que ya entendí que hay que hacer, ¿vale? Tengo que estar indolaturado pero ya entendí que hay que hacer Vale, 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 vale Mira, coloco un pan de aquí, que en este caso voy a hacer trabajo Vale, doy el salto Pero claro, es que está adentro No, 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 se ha ido la olla, tú Es que creo que tenemos que hacer que el láser, ¿sabes? ¿No puedes mandar el rayo para adentro? No, no te deja Mira a ver alguna pared o algo por el estilo, no sé, por los lados Una palanca, una palanca... Ahora que hay una palanca No, eso es para nosotros, para abrirlo Son dos palancas para abrirlo Que seguramente tiene que ver con algo, con algo de aquí ¿Vale? Algo de esta zona de aquí Para tú, déjame ir a mí a ver Ven tú aquí, ven tú para acá, déjame ir a mí, a ver. Vale, vale. Me suicidó lentamente, ese diseño. ¿Te agarra estas plazas? No sé, a lo mejor a mí, a lo mejor yo veo algo. Vale, vale, vale. Confíen que tú no seas tan cerrado como yo. Vale, vamos a hacer esto. Vale, entonces yo tendría que colocar uno aquí. Está claro que yo tengo que colocar uno ahí. Pues es cierto, es que lo único que hay es esto. Y si entro se quita el portal. Si, si entro se quita el portal. Si, si entro se quita el portal. ¿Entonces? Hmm, estoy pensando... ¿Tú no tienes nada como un tipo láser, tío, como esta cosa de aquí? No, no hay láser En ningún lado, ¿no? No Es que está esa cosa de ahí que se parece a un huevo, tío Mira, en la parte de la mente Sí Esta cosa se parece a lo que yo estoy viendo, mira, pon el tab para que veas lo que veo yo Sí, sí, es lo mismo, es que eso es para que se conecte el láser O sea, de alguna manera hay que meter el placer ahí Bueno, de alguna manera hay que poner el láser ahí Para que se abra, ¿verdad tú? Si puedes colocar los portales ahí dentro, o sea que... ¿Dónde se tiene que poder hacer con el láser? Ah, vale, creo que ya sé El láser supongo que traspasará la ventana, ¿no? ¿Traspasará la ventana? Pues, por altura creo que no Apera un segundo Hostia Vas a ver, le he pillado el truco No le estoy dando, ¿no? Si, solta... Ahí está Para ver, ya no existe la turbina Y ya puedes saltar Y ya puedo saltar Amigo Y ya está Y la hostia de atrás también es buena Ahí está Ahora vamos a darle cada una a esta Y ahí vamos Joder, nos costó, ¿eh? Madre mía He hecho mal ¿Es que voy a darle? Le dimos al mismo tiempo, ¿no? Ahí A ver, hay que buscar unos datos, tío Eh, no hay unos planos Bueno, planos, lo que sé A ver, ¿qué tal? ¿No ves un disco otra vez? No me jodas Que tampoco es pequeño, ¿eh? Creo que vamos a explotar, compañero Habéis encontrado los planos Los planos inútiles Tomé dos planos Mira, no quiero morir Así que yo me voy de aquí, ¿sabes? Sí, yo también Ay, mierda Joder De repente que la finalidad de la habitación no explotaba Ya sabes, ¿no? Que me acanté ahí, hombre, tío Ay, qué triste Bueno, yo creo que esta vez sí lo dejamos ya Porque ya llegó la hora Ya, ya, yo creo que esto ya es el capítulo final, tío Creo que cuando entramos a estas bóvedas Que son así, como la parte interna del laboratorio Sí Mira, no, no se ha dejado aquí O sea que sí Tampoco me habría fiado de naranja en esa prueba ¿Eh? Pero si no he hecho nada Mira, punto de colaboración se identifica a menos 354 ¿Cómo? Arriba lo pone ¿Lo ves la pantalla? Sí, sí, sí Guay Abrazos Es verdad, tío Creo que tiene problemas en las estadísticas A ver Pasos dados Yo sí me hago que tú ¿Cómo? Juntos de colaboración científica Guay Bueno Lo vamos a ver aquí y por aquí, chicos Ha sido un placer Igualmente ha sido un placer Bueno, y nos vemos en los siguientes vídeos Bye, bye Hasta próxima